¿Eres bueno vendiendo y quieres generar ingresos, pero no tienes el presupuesto o los productos para vender? Con Vendelo puedes crear una tienda virtual fácil, gratis y rápido, agregar productos de otras tiendas y comenzar a ganar comisiones por la venta de estos. Si no sabes qué vender, no te preocupes. Contamos con una bodega virtual con muchísimos productos para que escojas y vendas lo que quieras. Lo único que debes hacer es lograr cerrar la venta. Puedes hacerlo de forma directa montando el pedido por tus clientes o puedes lograr ventas automáticas, generándole tráfico a tu tienda a través de medios como redes sociales. En el momento en que se haga una venta, el proveedor se encargará de despachar directamente a tu comprador. Y cuando el pedido se haya entregado exitosamente y la plata esté disponible, la plataforma se encarga de entregarles a ti y a tus proveedores los dineros correspondientes. ¿Qué esperas? ¡Crea tu tienda, véndelo y comienza a ganar comisiones ya! ¡Gracias!